Cuando hicimos el gran Río Cuarto, el plan estratégico, creo que se comenzó a trabajar en esto y empezamos a participar cada año con mayor cantidad de actividades y este es el quinto año que nosotros participamos, la verdad que es un orgullo poder tener un espacio acá en la ciudad de Río Cuarto, en el gran Río Cuarto con la integración que estamos llevando adelante, creo que trabajar en la cultura es un hecho realmente muy importante para toda la región, porque creo que esto sale a la región y nosotros también desde La Liguera hemos avanzado muchísimo en todo lo que es eventos culturales lo venimos haciendo prácticamente todos los meses, la semana pasada terminamos con la semana de los TIC que fue algo espectacular, único que se había llevado, la primera vez que se llevó aquí en la región y bueno, creo que hoy comenzar con la Feria del Libro realmente es importantísimo y tenemos una presentación realmente que va a ser un orgullo, no solamente para nosotros creo que para toda la Feria del Libro. Hace unos meses, no, ya hace casi dos años, llegó un chico que estaba en la droga y logró salir de la droga, de la delincuencia y se puso a escribir el libro y el domingo creo que a las 7 de la tarde se presenta el libro de este chico así que creo que este es un hecho realmente para tomar todo lo que da la cultura en este caso que un chico pueda demostrar que quienes están hoy sumergidos en este flagelo que es la droga hay posibilidades de salir este chico lo ha hecho, lo ha demostrado y está trabajando y aparte está escribiendo el libro ¡Gracias! ¡Gracias!